Bueno, estamos aquí, no vamos a extendernos mucho, esto es corto pero muy importante. Estamos aquí porque tenemos un modelo de país diferente al del Partido Popular y por supuesto un modelo de país incluye un modelo de empleo, un modelo de relaciones laborales y un modelo de negociación colectiva totalmente diferente. Las reformas laborales, tanto la del Partido Socialista como la del Partido Popular y en concreto la del 2012, supusieron una estocada terrorífica a la negociación colectiva y la negociación colectiva es la herramienta más importante que tenemos la gente trabajadora para defender nuestros derechos, para defender nuestros salarios y es el mecanismo de democracia económica más importante de nuestro país. Hoy traemos aquí un APL para el fortalecimiento de la negociación colectiva y también un APL en defensa de las personas, defensa frente al despido y en sus condiciones laborales de las personas que se enfrentan a un tratamiento de fecundación, de fecundación in vitro, que eso ya explican a los compañeros y les dejo unos pequeños detalles de en qué consiste la medida de esta APL de negociación colectiva. Por un lado, en todo lo que tiene que ver con la prevalencia de los convenios, nosotros creemos que es fundamental que se recupere la prevalencia de los convenios superempresariales frente a los de empresas, que esto ha precarizado las condiciones de trabajo de millones de personas en nuestro país. También en lo que respecta a la inaplicación, a los tristemente famosos descuelgues, creemos que estos descuelgues solo se pueden producir con respecto al salario y que tienen que tener las siguientes cláusulas. Tienen que ser debido a causas económicas graves, pérdidas o descensos iguales o superiores al 30%, no como hasta ahora. Solo pueden ser con acuerdos de la representación legal de los trabajadores y deben ser validados por referéndum en la plantilla. El acuerdo de inaplicación comporta que no se repartan beneficios, que no se distribuyan beneficios entre los directivos y también tenemos una cláusula para que ningún trabajador, ningún directivo cobre cuatro veces más que el trabajador con el salario más bajo. También, por supuesto, como no podía ser de otra manera, queremos recuperar la autoratividad en los convenios colectivos, algo que ya el mismo Poder Judicial ha puesto sobre la mesa y que las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo tengan carácter causal. Y, como última medida, que haya un control efectivo sobre la jornada en nuestro país, que sean las administraciones públicas junto con las empresas las que se encarguen de fiscalizar a qué hora entra y a qué hora sale un trabajador para evitar que en nuestro país haya millones y millones de horas extras que no se pagan y que suponen no solo un fraude a los derechos laborales sino también a la seguridad social. Ya le paso con la compañera que profundizará más en las medidas. Buenos días a todos y todas. Decir que para nosotras es un orgullo poder presentar esta proposición de ley pues entendemos que la negociación colectiva es la herramienta fundamental para atraer la democracia a las empresas y para poder equilibrar también las relaciones entre trabajadores y empresarios. Esta ley persigue, de algún modo, tres objetivos principales. Por un lado, restablecer, como os decía, este equilibrio que rompieron las reformas del Partido Popular y del Partido Socialista entre este delicado equilibrio entre trabajadores y empresarios. Es una reforma que persigue a la práctica devolver la democracia a las empresas y es una reforma también que persigue unas relaciones laborales mucho más sanas y no abusivas, por decirlo así, entre trabajadores y empresarios. Es una reforma que a la práctica lo que persigue es fortalecer el mecanismo que puede conseguir que los beneficios que se están produciendo de la mejora económica en nuestro país se vean también revertidos en los bolsillos de los trabajadores y las trabajadoras de este país. Las reformas del Partido Popular y del Partido Socialista dejaron una situación absolutamente muchísimo más vulnerable para los trabajadores. Por ejemplo, lo relativo a los convenios, en este caso, de empresa, han dejado precisamente a aquellos trabajadores que estaban en una situación más débil y en unas condiciones mucho más pobres, aún en unas condiciones peores. Y, por lo tanto, defendemos que la democracia debe llegar adentro de la empresa. No puede ser que se quede a las puertas de las empresas. Las empresas no son reinos de taifa en los que los empresarios y empresarias hacen lo que quieren con los trabajadores y trabajadoras, sino que somos personas, somos trabajadores y no siervos de los empresarios. Es imprescindible restablecer las relaciones de democracia dentro de la empresa. Por eso proponemos reglas claras. Debe terminar la inseguridad jurídica que las reformas del Partido Popular y del Partido Socialista han conllevado, en este caso, para las trabajadores y trabajadoras, es importantísimo fortalecer los convenios de sector, sobre todo en un país como este de España, en el que las empresas pequeñas y medianas son precisamente mayoritarias y que son las mayoritarias para la mayoría de trabajadores en este país. Y, por lo tanto, es imprescindible también recuperar, en este caso, el mecanismo de la ultraactividad. Termino diciendo simplemente que la búsqueda de beneficios absolutamente legítima que se produce en las empresas no puede ir nunca a las costas de los trabajadores, a las espaldas de los trabajadores, y, en este caso, utilizando la devaluación de sus condiciones laborales. En este caso, la búsqueda de beneficios en el ámbito empresarial debe ir siempre ligada a la innovación y de la modernización. Y es eso lo que deben perseguir y fomentar nuestras leyes, y no la devaluación de las condiciones de trabajo. Muchas gracias. Paso el testimonio hacia los compañeros del Senado, que tienen también una interesante propuesta. Sí, os vamos a explicar también la proposición de ley que presentamos en el Senado, que va también muy parecida en la línea de la que hemos presentado también en el Congreso para revertir los recortes de derechos que fueron las reformas laborales del Partido Socialista y del Partido Popular, pero también para conquistar nuevos derechos. La negociación colectiva fue golpeada por las últimas reformas laborales, lo que favoreció un recorte de salarios entre las clases trabajadoras, pero también hay otros detalles de las reformas laborales, como por ejemplo facilitar el despido de los trabajadores en caso de absentismo justificado. Nosotros hemos propuesto una proposición de ley en el Senado para que no se pueda despedir a ciertos colectivos de trabajadores por un absentismo justificado. Y nos referimos a varios colectivos, pero concretamente queremos destacar dos. En primer caso, el de las trabajadoras en tratamiento de fecundación in vitro. En España es uno de los países pioneros y en las últimas fechas se ha desarrollado bastante y la cifra de niños y niñas nacidos por técnica de fecundación in vitro fue el año pasado de 34.000 personas. Y estas mujeres están desprotegidas durante su tratamiento. Nosotros creemos que el embarazo no solo es el hecho biológico, sino que se debe proteger a estas trabajadoras desde el primer día del tratamiento hasta que se les inserta el óvulo fecundado ya. En segundo lugar, también queremos proteger a los donantes vivos de órganos. Hemos leído en noticias, todos conocemos algún caso de donantes vivos de órganos que han sido despedidos. Creemos que esto es una barbaridad. Y en tercer lugar, también a otros tipos de trabajadores para que la salud o el derecho no sean opciones contradictorias y un trabajador o trabajador no tenga que elegir entre su salud o entre su puesto de trabajo. Entonces, creemos que un trabajador que esté en rehabilitación porque se lo haya mandado el traumatólogo, un trabajador que se esté recuperando de intervención quirúrgica, etc., que ese absentismo no puede ser considerado causa de despido. María, que es la portavoz de nuestra de Igualdad, que os ampliará el tema. Gracias. Bueno, sencillamente profundizar en cuáles son los tres cambios que proponemos mediante esta ley. El primero, como decía mi compañero Óscar, tiene que ver con la fecundación in vitro. Es decir, el tema de la maternidad ha cambiado mucho. España es pionera en Europa y tercera en el mundo en uso de reproducción asistida y técnicas in vitro y estamos viendo mujeres que son despedidas cuando necesitan cogerse un día justificado para empezar ese tratamiento. Entendemos que, de la misma forma que protegemos el tiempo de embarazo de forma especial, el mundo ha cambiado en este sentido y debemos proteger desde el principio de estos tratamientos. Ese sería el cambio en clave de género fundamental para continuar implementando la ley 2007, la de Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Y a eso hemos incorporado, como bien decía Óscar, otras dos casuísticas que veíamos que quedaban fuera de esa protección laboral que necesitamos. Uno es la donación de órganos. Es increíble que una persona se ponga a donar órganos en ese acto de solidaridad y se vea despedida en ese tránsito. Eso no nos lo podemos permitir. Y la otra sería en cualquier situación de baja médica, ya sea hospitalaria, de rehabilitación, ya sea una intervención grave, corta, de menos de 20 días. Ahí la persona debe poder justificar ese tiempo fuera del trabajo y que eso no significa un despido. No puede ser que tengamos trabajadores y trabajadoras renunciando a la rehabilitación porque tienen miedo a que les despidan. Con lo cual sería esta cobertura de esos tres flancos. Esta iniciativa, sumada a la del Congreso, viene a intentar cambiar la dinámica en la que estamos. Venimos de muchos años en que cada cambio en el marco laboral viene a empeorar la situación de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros queremos empezar a hacer cambios para que protejan la situación de los trabajadores y trabajadoras. Y eso serían las dos PLs. Gracias. Perdón, ¿hay alguna pregunta? Yo quería preguntar, en los propósitos de ley, en el caso completo de la que se ha elegido en el Senado, a la mayoría fruta holgada que tiene el Partido Popular, si ya han hablado con ellos, claro que es la forma de que se conozca hoy. Y luego, aprovechando que es la primera pregunta, de cómo podemos, porque en el Senado ya han anunciado fecha y pregunta, de repente es muy preguntable si se puede irnos a la vacación. Sobre la primera pregunta, no hemos hablado todavía con ellos, pero sí que en el Senado se han aprobado PNLs y mociones a propuesta del Partido Popular para evitar y proteger laboralmente a los donantes vivos de órganos. Nosotros ahora lo traemos a ley. La registramos y vamos a hablar pronto con ellos, pero la hemos registrado en el Senado. Una de las causas es porque creemos que puede llegar a un consenso tan amplio y casi unánime como para pasar el trámite del Senado y que luego en la Cámara de Segunda Lectura sea en el Congreso. Nosotros creemos, cuando la hemos trabajado y presentado en el Senado, que es posible que pase el trámite allí. ¿Es parecido a un pleno que el Senado hace? Es parecido, pero a la inversa. Un pleno la admite a trámite, ponencia en comisión, vuelta a pleno y entonces viene al Congreso y se invierte y el Congreso hace la segunda lectura. Allí lo que vamos a llevar son propuestas de leyes que amplíen derechos y que pueda ser bastante consensuado, porque, claro, hay que superar esta mayoría absoluta del Partido Popular. Y el tema de cómo podemos, yo aunque lo sea, voy a dejar a Aina. Bueno, la propuesta que nos hace Caras Puigdemont ahora mismo, la verdad es que no tiene ninguna novedad hasta el momento. Hasta el momento no hemos superado la diferencia entre consulta o referéndum. Para nosotros es fundamental que haya un cambio a nivel de Cataluña y que podamos avanzar hacia un referéndum real y con efectividad en este caso. Y para nosotros, por lo tanto, es imprescindible que interpele a la mayoría del país, que, además, sea reconocido internacionalmente y que tenga efectos institucionales. Para esto nosotros es fundamental. En este sentido, nosotros vamos a seguir trabajando para que el referéndum sea una realidad, un derecho efectivo para los catalanes y para las catalanas. Y, en breve, nuestro portavoz a nivel nacional va a hacer unas declaraciones al respeto.